En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio y colocándola en medio le dijeron Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda a pedrear a las adulteras. Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús inclinándose escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle se incorporó y les dijo El que esté sin pecado que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez siguió escribiendo. Ellos al oírlo se fueron escabullendo uno a uno empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer en medio que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó Ninguno, Señor. Jesús dijo Tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Pues en verdad el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Ojalá esto se cumpla en la vida de todos los que estamos aquí. Que estés contento. ¿Y cuál es la grandeza del Señor? O sea, el Señor ha estado grande con nosotros. ¿Qué quiere decir grande? Que es más grande que nuestros pecados. Mucho más grande que nuestros pecados. La misericordia del Señor. La misericordia del Señor es grande, grandísima. Y por eso el Señor ha estado grande con nosotros. Cuando decimos esto, estamos hablando del amor que hemos experimentado de parte de Dios. No quiere decir que, algunos lo interpretan seguro mal, un poquito dentro de su religiosidad natural, que el Señor hace todo lo que yo le pido. O que el Señor me ha cumplido un deseo. No, no. Que el Señor ha estado grande quiere decir que te sigue amando hoy. Porque hay que ser muy grande para amarte a ti. Pero muy grande. Porque tú eres una caquita. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y el Señor te ama. Hoy te ama. Eso quiere decir que el Señor ha estado grande. Ha estado y sigue estando y siempre va a ser grande. Más grande que nuestras debilidades. Más grande que nuestro infierno, hermanos. Más grande que nuestros pecados. Y lo podemos ver en este Evangelio estupendo. Yo estoy viendo que esta cuaresma es la cuaresma de la misericordia. Toda pura misericordia del Señor. Todos estos Evangelios han sido experimentar, tocar, poder tocar la misericordia de Dios. Que tú la puedas tocar en tu vida también. Esta mujer dice que es sorprendida en adulterio. Y la ley decía que una mujer que adultera, una ley muy machista, ¿no? Porque a la mujer se la apedreaba. El hombre le daba, le daba igual. Pero a la mujer se la apedreaba. A la mujer adultera. Entonces, Cristo, es muy importante esto. Cristo mismo ha dicho, yo no he venido a abolir la ley. Sino a darle cumplimiento. Entonces, los fariseos y los escribas vienen es a comprometerlo, dice la palabra. Para comprometerlo y para poder acusarlo. Porque a ver qué hace. Si él mismo ha dicho que viene a cumplir la ley. Y la ley dice que tenemos que apedrear a esta mujer. Y dice que ha venido a darle cumplimiento a esta ley. A la ley y a los profetas. Entonces, la ley de Moisés nos manda. Fíjate, es que le colocan todo el panorama. Y ahora tú di. Siempre buscando ponerle trampas a Jesús. Pero Jesús no dice, no. Estáis equivocados. No hay que apedrear a la mujer. No. Jesús les toca, les toca la misericordia. Porque la ley decía eso. ¿Sí? Y tú y yo, ¿qué merecemos hoy? ¿Qué merecemos? Ser apedreados. Ser apedreados totalmente. Por nuestros pecados. Por nuestras debilidades. La ley. Por la ley, tú y yo. ¿Dónde deberíamos estar? Pues en la cárcel muchos. Muertos otros. Destruidos. Sin matrimonio. Y tienes matrimonio. Sin hijos. Porque has abortado. Y Dios, además, de que has abortado, después te ha dado hijos. Por la ley. Pero Cristo apela a la misericordia. Y esto es genial. Fijaros que se empiezan a ir del más mayor, del más viejito. ¿Por qué? ¿Porque el más viejo tiene más pecados? Bueno, pues sí. Tiene más pecados. Suelen tener más pecados los viejitos. Porque han vivido más. Pero quizá se van. Porque han experimentado más la misericordia de Dios. Porque cuanto más viejo eres, más misericordioso sueles ser. Porque más misericordia has vivido para ti. Has experimentado más de esa misericordia del Señor. Por eso se empiezan a ir de los más viejitos a los más jóvenes. Y es genial esto que dice el Señor. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. La primera. Ya luego podéis el resto tirar todas las que queráis. Pero la primera, que se la tire el que esté libre de pecado. ¿Y había allí alguien libre de pecado? Bueno, pues sí. Cristo. Cristo. Y no se la tira. Si había alguno que podía tirarle una piedra a esa mujer, era Cristo. Y no se la tiró. Como no te la ha tirado ya a ti. Cristo. Te ama. Cristo tiene misericordia de ti. Por eso le dice. Ninguno te ha condenado. No, Señor, ninguno. Yo, que puedo hacerlo. Tampoco te condeno. Vete. Vete. Y en adelante no peques más. Es preciosa esta palabra. Pero hay que partir de una situación. Porque ya empezamos a tocar la Pascua. Ya empezamos a tocar el pregón pascual. Oh, feliz culpa que mereció tan grande Redentor, dice el pregón pascual. Oh, feliz culpa, oh, feliz pecado que merece este Redentor tan grande, el Hijo de Dios. Si no es porque esta mujer es adúltera, si no es porque la encuentran, como dicen, en flagrante adulterio, ¿esta mujer se encuentra con Cristo? No. ¿Por qué la ponen en medio delante de Cristo? Porque es una adúltera. ¿Qué es lo que hace que esta mujer esté delante del Señor, delante de su misericordia, que se pueda encontrar con su amor? Su pecado. Su pecado. Y esto es genial. Esto rompe todo moralismo. Todo moralismo, hermanos. El moralismo que habita en nosotros, que nos destruye la fe, que es enemigo de la fe. El moralismo, el querer ser buenos, el creernos buenos. Creer que el Señor nos ama si somos buenos. Creer que nos vamos a encontrar con el Señor si somos buenos. No, hombre, no. Mira este Evangelio. Mira este Evangelio. Y son ellos mismos los que la ponen delante de Cristo. ¿Quién te pone delante de la misericordia del Señor? Tus pecados. Tus pecados. Esto es la cuaresma. A ver si rompes ya ese moralismo, ese buenismo que tienes. A ver si te has dado cuenta en la cuaresma, que ya se está acabando, de tu esclavitud, de tu pobreza, de tu debilidad. Que Dios se fijó en el pueblo más esclavo de todos. Dios se fijó en el peor pueblo que se podía fijar. En el pueblo de Israel. Esclavo, sufriendo, vuelto nada. Como tú hoy. Esclavo, sufriendo, vuelto nada, muerto, podrido. Lejos del Padre, como veíamos hace ocho días, en la parábola del hombre que tenía dos hijos. Y hoy, adúltero. También eres un adúltero. También. También lo eres. Y esto, todo esto, te pone dentro de este amor del Señor. Dice la segunda lectura, que para mí es una joya, es una joya, bueno, primero porque fue la frase, dentro de esta lectura está la frase que yo elegí para el recordatorio de mi ordenación. Olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante, al premio al que Dios me llama desde lo alto, en Cristo Jesús, corriendo hacia la meta. San Pablo, en este pasaje de la Carta a los Filipenses, es genial porque dice, todo lo estimo basura con tal de ganar a Cristo. Todo lo estimo basura. Todo es basura. Todo. 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 La familia. Mis hijos. El dinero. Mis afectos. La sexualidad. El ser. Mi trabajo. La belleza. La vanidad. El poder. Todo es basura con tal de ganar a Cristo. ¿Y cómo se gana a Cristo? Esta mujer lo ha ganado. Esta mujer del Evangelio ha ganado a Cristo porque Cristo la ha ganado a ella. Entonces, si me entendéis este juego de palabras. Gana a Cristo porque Cristo la ha ganado a ella. Igual que el Padre ha ganado al Hijo en la parábola de hace ocho días. Lo ha ganado. Entonces, el Hijo también ha ganado al Padre. De nuevo. porque primero lo ha ganado el Padre a él. No sé si estoy enredándome mucho. Como Cristo la ha ganado a ella, ella ha ganado a Cristo. Todo lo ha estimado basura. Pues ojalá tú hoy estimes todo basura con tal de ganar a Cristo y que corras hacia adelante al premio al que Dios te llama desde lo alto en Cristo Jesús. ¿Y ese premio cuál es? Ese premio es la vida eterna. Esa es la corona. Es la felicidad. Es que tú seas cristiano. Ese es el premio. El premio que puedas amar para que seas feliz. Tú sigues pensando que vas a ser feliz cuando te amen. Cuando tu mujer cambie. Cuando tus hijos cambien. Cuando el otro tenga no sé qué. Cuando tú tengas no sé cuánto. No. Tú vas a ser feliz si tú amas. Este es el premio. El premio que te va a dar el Señor. La tierra prometida. Esta es la liberación. Esta es la Pascua. Ya, como digo, ya nos están dando señales de la Pascua. La misericordia, la compasión, la ternura del Señor en estas lecturas de hoy es impresionante. Pues ánimo, hermanos. Dice el Salmo. El Señor ha estado grande. Con nosotros estamos alegres. Cuando el Señor cambió la suerte de Sion nos parecía soñar. Un cristiano vive esto. Vive el cambiar. Que cambia. Como los torrentes del Negué que hoy están secos y mañana es un río impresionante. Todo. La alegría de habernos encontrado con Cristo. Con su amor, con su misericordia. Transforma todo. Transforma tu familia. Basta que la familia haya un cristiano y la familia se transforma. No tienen que ir todos a misa. No tienen que estar todos en la comunidad. No tienen que... No. Basta que uno solo. Uno. Sea humilde. Sea Cristo en esa casa y hace presente el amor del Señor. En el noviazgo. Basta que uno de los dos sea Cristo y podrán vivir en castidad. Si uno de los dos es Cristo. Pero si los dos no son Cristo, si son unos tontorrones que se buscan el placer el uno al otro, pues no pueden vivir nada. Si buscan usarse. En el trabajo, en tu oficina. ¿Cómo se arregla el caos de tu oficina? Uno que se deje matar. Un cristiano. Uno que sea Cristo. Que pueda amar. Porque Cristo lo ha amado a él. Esa es la misión. Y así vamos siendo sal, luz y fermento, hermanos. En las cosas que el Señor nos va poniendo. Ahí somos sal. Ahí somos luz. Ahí somos fermento. Porque podemos amar porque Cristo ya vive en nosotros. No somos nosotros. Es Cristo que vive en nosotros. Que el Señor nos conceda entonces ser cristianos de verdad. que el Señor nos concederá. que el Señor nos concederá.